Yanina Latorre descargo picante de Ángel de Brito donde fue filosa con un polémico dicho en su programa para distintos programas. Florencia de la Quinta, Marcela Tauro reveló un dato picante que podría destruir el matrimonio de Wandanara y Mauro. Icardi y Yanina Latorre enfrentó los nuevos rumores de romance entre Julieta Poljo y Marco Shinoukio o Fátima Flores se desquitó y chicaneó a Yanina Latorre en el Bailando 2023 así fue la tensa imitación de Fátima Flores a Yanina Latorre en el Bailando 2023 Noticias U2 cambió la letra de Pride para honrar a las víctimas en Israel Maricler Chera Ferragni. Inspira con su look de chaleco y pantalón desastre caras Cotir Romero enfrentó los rumores de romance y habló de Enzo Díaz en el Bailando 2023, me encanta para brisas cinco motivos para comprar una Ford Maverick híbrida compartí esta. Nota Yanina Latorre se sumó al descargo picante de Ángel de Brito en su programa de radio en El Observador donde fue filosa con Florencia de la V. La conductora de intrusos tuvo un polémico dicho en su programa luego de criticar la entrevista que dio Susana Jiménez para distintos programas. Desde su programa de radio en El Observador dijo, la mala leche de Florencia de la Quinta. Salió a aclarar cuatro veces en intrusos Susana a las 20,05 tuvo que ir a comer a una comida. Dio todo grabado, todo grabado. Luego, Yanina Latorre arrojó, porque es tan resentida, que como ella dio la nota un día después y todo lo que le preguntó. Lo que dijo, ya lo habíamos escuchado ayer en LAM, tenía que aclarar. Luego Yanina Latorre, reiteró, es una resentida. Porque ella tuvo que ir a Uruguay, hizo la nota y la pasó al otro día. Como nuestra nota con. Susana decía en vivo que encima estamos en el mismo canal es una grasada lo que hizo, cerró la panelista. J. M.